Traí la la ira la ira la, traí la la ira la ira la, traí la la ira la ira la, traí la la ira la ira la. Acérquese a la cordesa que yo no muerdo ni mato a gente, acérquese y escuche al canijo que está enfrente. Le tengo simpatía, pues tenemos cosas comunes, son muchas coincidencias, circunstancias que nos unen. Los dos somos de fuera, los dos hemos cruzado la frontera, y los dos disfrutamos la plena confianza de algunos gaditanos. Y los dos, es curioso que los dos, le robamos mucho tiempo a la familia, y los dos, es curioso que los dos, queremos cruzar pa' siempre la autopista. Los demás, pero en cambio los demás, que por cierto son señoras sus vecinos. No nos cagamos en sus muertos, porque no sonaría fino, con la música del Tino. Poca vergüenza, como alcaldesa y ciudadana, porque nunca en ningún lado, por su boca hemos escuchado, soy gaditana, soy gaditana.